Chicas, miren, les presento a Ana. Ella es la mejor amiga de Fabi. Bueno, es hora de vestir a la novia y a mí me toca ponerlo en vela. ¡Ay, sí! ¡Ali! 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 Pendejo machín, cogequedito. Nolga pelguda y con su pinche novia. Juli apretada. ¡Evo! ¡Vierga! Mami, se quedó todo grabado. A ver, te cae de madres. ¡Ay! ¿Qué más le podía pedir a Alicia a la vida? Amigas fresas maravillosas. Un vestido tetísimo de ensueño. Y cuando todo parecía en orden en ese universo ideal... ¡Mocos! ¿La señorita Alicia Alvarado? Sí, yo. Usted estudió diseño, ¿verdad? ¿Por qué? En el ministerio van a interrogarla. Óigame, ¿qué haces andando a mi casa? ¿Quieres un abogado? Óigame. ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¿De qué se me acusa? Se le acusa de perturbación del orden público. Definitivamente este debe ser el cuerpo del delito. Es ilegal estar tan... ¡Bien! ¡Feliz despedida de soltera, Alice! ¡Mi vida! ¡Es que me grabaron, Alice! ¡A María le va a encantar! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es tuyo? Sí. Pues vete, ¿no? ¿A que sí te puedes divertir un poquito antes de casarte? ¡Ándale un poquito! Oye, ¿estás bien? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Qué fea manera de contestar, ¿eh? Feo decir mentiras. Y luego encuerarse. Y tú nunca dices mentiras y nunca tienes ganas de quitarte la ropa, ¿verdad? ¡Ábreme! ¡No! ¡Ábreme! Vete. Ya te pagaron, ¿no? 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 Ay, mira Es Alicia la de las maravillas Ay, mira ¿Y esto qué es? Nada, una colección de lágrimas ¿Para qué? Para nada A ver Dime una cosa ¿Qué? ¿De verdad lo vas a hacer? ¿Qué? Te vas a casar con... Pues con vestido Pastel, bagals Bueno, tú sabes Todas esas mamadas Como las fresitas que están allá abajo Oye, son mis amigas ¿Y tus amigas conocen tu colección de lágrimas? ¿Ya ves? Esta sí es tu amiga A lo mejor eres tú, ¿no? ¿Qué te crees? Que porque tengo horas en las fiestas Ya conoces todo sobre las mujeres, ¿no? No me conoces Te vas a casar Porque quieres saber Qué se siente escoger tus esferitas de Navidad, ¿verdad? Porque quieres diseñar las cortinas de tu nuevo adepa Porque quieres saber igual quién eres Afuera de esta casa Y claro Porque tu gordo te va a regalar una camioneta A su marino El rojo rubí Mira Dice Cómeme Mejor no Estoy a dieta A dieta, a dieta, ¿qué? ¿Tienes una mancha? ¿Maláquita?